Último día en las islas, aquí nos estamos quedando y vamos a ir ahora a un sitio que dicen que hay cerca, que dan clases de cocina. Hola, hoy estamos en una misión especial para Kumal Natura. Aquí en Cambodia hay una sopa muy rica que le llaman, en realidad es tailandesa, se llama Tom Yang, pero en Cambodia dicen que la han mejorado. Hoy vamos a ver cómo se cocina. Por el sendero y de camino a ver a Mr. Hoon, ahí está pagoda con música en construcción que está a las afueras de una aldea bien bonita, entrañablemente bonita, poca gente, muy simpática, muy sonriente. Hemos la preciosa pagoda y el mangle y nos metemos en estos pasillitos donde teóricamente está el restaurante del señor Hoon. Realmente el destino es lo de menos, lo que importa es el camino. Y fijaros este qué bonito es. Vamos costeando por dentro de las casas que bordean este canal. Así llegamos al restaurante de Mr. Hoon, que se llama Firefly, que como todo el mundo sabe, significa luciérnaga. Mr. Hoon, ok, he is Mr. Hoon, he's a younger that we expect, but he seems like to be a very good cook. What are you going to cook today for us? We're going to do my traditional food. It's like, my food, we call it Amok. Amok, es comida que mer, qué bueno. We'll see, thank you. Y mientras Bea pasea en el kayak, Kun ha ido preparando los ingredientes que se pueden ver aquí. Ahora nos lo explicará él. Ajo, cebolla, chili, hojas de lima de kafir, jengibre y este otro que parece también jengibre, pero ahora se lo preguntaremos. Mientras tanto siguen con otras preparaciones dentro. Vienen con el coco, importante también. This looks like ginger, but this? It's turmeric. Oh, turmeric. Turmeric. Okay. And it's galengar. It's not ginger? It's not ginger, it's galengar. Oh. It's a look like similar ginger, but it tastes different. Okay, okay, thank you. And this one is kafir lemb leaf. Kafir lemb, limón de kafir, hojas de limón de kafir. Lemongrass, lemongrass, limongrass stick. Okay. Salot. Salot, okay. Galeng. Galeng. And the coconut to make coconut milk. Coconut to make coconut milk. It's fresh coconut from the tree. We come from the tree and take the skin off. We cut half and we treat it with this one. Okay. Hand treat. Okay. Yeah, culture-wise, not so much. Look at this. The water of coconut you can drink as well. Yes, of course. Give a little bit for cooking and after the rice is free. The first you can eat. Me ha dado el interior del coco que es esponjoso y está riquísimo, realmente sabroso. Okay. And this one. It's fresh coconut. You can do it. You make a coconut milk. Con este curioso artefacto está haciendo la leche de coco. Lo raya para luego espimirlo. Ahora va a hacer... What are you cooking now? What are you making, preparing? So now we're cooking with onions. We're going to make the amok rice. So and after we put all of this. All of this is in the rice. O sea que ahora está pelando en los echalotes. Mezclándolo con los ingredientes. You're mixing with all the other ingredients for the sauce, correct? Yeah, yes, correct. Very good. It's garlic. It's that onion and garlic. Aceite, perdón, cebolla y ajo al mortero. Entonces lleva como seis ajos triturados. Estamos haciendo la receta para dos personas. Mientras tanto han llegado una barca por aquí a visitar el pueblo. Peel the skin out. Un trocito. Let me see the size of galengal. You can use ginger if you don't have galengal. Yes, you can. You can do it. But it's a little bit different. Okay. So if we use ginger, it will be less quantity, correct? Yeah, yeah, correct. Yeah. You can use turmeric. Yes, turmeric. Y ahí el lemongrass. Lemongrass, yes. Importantísimo en la cocina del sudeste asiático. Y ahora vamos a hacer, va llegando gente, pero mientras tanto vamos a hacer un paciente majado con todos los ingredientes que ha cortado. La pasta hay que darle un buen rato hasta que quede como una pasta homogénea. Estamos acabando de hacer que quede una pasta bien homogénea, ¿verdad? Correcto. El coco rallado, mezclado con el agua de coco, lo va a chafar ahí bien para hacer la leche de coco. Con esto, junto con el agua de coco, haces la leche de coco, ¿es correcto? Eso es correcto. Como veis, la leche de coco es leche de coco con su colorcito blanco y estupenda. En inglés se llaman jackfruit, ¿eh? Jackfruit, ¿eh? Jackfruit, ¿eh? O sea que sería jackfruit, ¿eh? Porque es rollo, con muchos espacios. Jackfruit, ¿sabes? El coco es el que vamos como este y tiene la esposa. ¡Vamos! El coco, un poco de olio de coco, y es mezclado con este pecho de jackfruit, que es este pecho que va como un balón. En algunos lugares es poesía, así que tienes que saber cómo lidiar con esto. Vamos a freír. Aquí vamos a freír el pecho en el油 de coco. Sí, sí, sí. Y añadimos un poco de aceite de coco. Ahí está. Y la pecho, la pecho de los pechos. Estoy bien, ¿sabes? No sé... Me está poniendo... Sí, sí, sí... Es un rato. Y vamos a unirle el paciente majado, que ha majado Bea, con santo cariño. ¿Qué tal? Estupendo, riquísimo. ¿Un buen aroma? Buenísimo aroma. Una delicia. ¿Qué es esto? Estas salsitas. Salt. Sugar. Sí. Fish sauce. Salsa de pescado. Soy de sauce. Sí. Y oysters. Muy bien. Primero, ponemos la salsa de pescado. Sí. Y se le añade el pescado. Le hemos añadido un poquito más de leche de coco. A little bit more of coconut oil. Very good. It's covered. Seven minutes. We cover and seven minutes portion. Se corrige con un poco de salsa de soja, un poquito de sal. And the... Oyster sauce. Oyster sauce. Salsa de ostras. Y solo un poquito de azúcar porque el coco ya es suficientemente dulce. Quiero recordaros que esto que estamos cocinando es un... Amok. Cambodiano. Sí, por cierto que finalmente hicimos un amok de pescado y dejamos para otra ocasión el tom jam soup. Ha traído también unas hojas de basilico, sweet basil, do you say? Yes, sweet basil. Y rábano. Ola la la. Nearly, nearly. Nearly finished. Looks very good. Nearly finished. Yo diría que es cremoso, tiene un gustito no a curry, pero sí muy especiado. Sin abusar, suave y es realmente una experiencia maravillosa que hasta el gatito viene a probar.